Música Desde el día en que te vi, dejé el corazón contigo Como prueba de cariño, a ver si tú lo sabes amar Piénsalo, muy pronto amorcito mío Porque el deseo de tenerte junto a mí, no aguanto más Me desespero cuando no puedo verte Y me muero por tus labios besar Regálame un poquito de tu tiempo Estoy que sin ti no me aguanto más Mi corazón es muy agradecido Ya está ilusionado por tu amor Quisiera saber si está en buenas manos Con tal que no le des una traición Música Cuando me vas a decir Que también me quieres mucho Quiero tener lo más lindo Que en mi vida anhelo Quiereme, deseo ser todo tuyo Si no me estrechan tus brazos Yo no sé qué voy a hacer Me desespero cuando no puedo verte Y me muero por tus labios besar Regálame un poquito de tu tiempo Estoy que sin ti no me aguanto más Mi corazón es muy agradecido Ya está ilusionado por tu amor Quisiera saber si está en buenas manos Con tal que no le des una traición Música 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 Música